Ese estándar, no puedo, no veo. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí en Palacio Nacional, pero, bueno, pues parece que Periscop no volvió a caminar. No volvió a caminar, no, no puse a caminar. No quiso caminar Periscop ni modo. Ya, adiós. Este, vamos a platicar de Peña Ratero. Peña Ratero, no soy tu chayotero. Fíjese que el día de hoy aparece en los periódicos de circulación nacional y principalmente en el Reforma. ¿No pasa? No, no camina. ¿Para qué me das? Esto es lo que es la divulgación de los chayoteros. Esto ya apareció a través del INAI, que le da la información y la comunicación a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República la hace llegar y obviamente aparece, divulga la Presidencia de los contratos a los periodistas chayoteros. En primer lugar aparece con, ahorita le digo la cantidad, Joaquín López Dóriga con 251 millones, 482 mil pesos de chayote. Después vienen otras empresas. Después viene, viene, viene. Federico Arriola con 153 millones. Más adelante con 151 millones viene otra. Bueno, así sucesivamente, es que vienen, son muchos, pero aunque los trabajos realizados en los últimos casos se refieren a la producción, bueno, pero son chayotes. Oscar Mario Beteta aparece con 74 millones de pesos. Beatriz Pagés Cebollar con 57 millones. Cayo de Hacha con 47 millones. Cayo de Hacha, sí, ya sé quién es, ya me acordé. Cayo de Hacha con 47 millones. Raimundo Riva Palacio, 31 millones de pesos. Les estoy dando nada más los miles de millones, ¿eh? Porque es mucho dinero, vienen muchas cifras. Ricardo Alemán, 25 millones. Y después viene Adela Micha con 24 millones. Y más adelante viene, es que vienen todos separados, ¿eh? Otros periodistas, como Luis Soto con 23 millones. Pablo Iriar con 22 millones. Ay, 19 millones, Rafael Cardona, no, perdón, Rafael Cardona con 15 millones. Roberto Roque con 15 millones. Francisco García Davish con 14 millones. En el listado revelado también está Eunice Ortega, 10 millones. Maru Rojas, 9 millones. Guillermo Ochoa, 8 millones. Francisco Cárdenas Cruz con 7 millones de pesos. Animal Político también está en esto de los chayos y aparece con 7 millones. Eduardo Ruiz Gili, 4 millones de pesos. Y Nino Canún con 1 millón 636 mil pesos. Vamos en el lugar 36, me dio en el último lugar. 1 millón 636 mil pesos. Me regaló Peña Nieto para defender y proteger a un ratero. No, Peña, eso es una calumnia, es una infamia de tu parte. Mira, aquí está todo mi consecutivo de radioinformación donde tú dices que me diste un millón. A ver, déjame ver la cifra exacta porque ya no la tengo. Donde tú dices que me diste, fíjense nada más este, esta rata lo que dice de mí. Dice que me dio, ay, peño tan ratero, 1 millón 636 mil pesos. Pues no, no estás en las facturas, este es el consecutivo de radioinformación, no aparece. O sea, no me diste 1 millón 636 mil, se lo has de haber dado a Pancho Rata Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro. O no sé a quién se lo dice, a mí no me lo diste. Pero no tienes por qué calumniarme, no tienes por qué difamarme, eso no se vale. Eso es cobarde de tu parte. Y te voy a platicar varias cosas que a lo mejor no estás enterado. Cuando a mí se me habló de que me iban a dar una cantidad de dinero, llegó David López, tu director de comunicación con Roberto Calleja, a decirme que yo les tenía que dar la mitad, cosa que no acepté. Le dije, ¿yo por qué te tengo que dar la mitad? Porque la mitad es nuestra y te hacemos llegar nada más la mitad, no, no me interesa. Delante de Catalina Noriega le dije que no me interesaba. Pero ¿cómo lo abordaron posteriormente a través de la difamación? Has de recordar, Enrique, que fuiste a mi casa, fuiste a mi casa. Y cuando llegaste a mi casa era para decirme que me invitabas a trabajar contigo. No acepté porque no me gusta, no porque no quisiera yo trabajar contigo. Al contrario, me sentía yo muy honrado de tu parte de que fueras a mi casa a invitarme a trabajar con el presidente de la república. Lo acepté, pero por esa causa. Posteriormente a eso aparece ya David López, ya en la dirección de comunicación social de la presidencia. Él había estado seis años contigo en la gubernatura, pero cuando estuvo en la gubernatura fue lo mismo. A mí me fue a ver y me dijo junto con Roberto Calleja que de lo que me dieran la mitad era para ellos. Entonces yo pregunto, ¿esto es para que robaras tú, Enrique Peña Nieto? ¿Esto es para que robara David López? ¿Esto es para que robara Roberto Calleja? ¿O es para que robara quién? Y no tenías por qué difamarme y ponerme en último lugar con un millón 636 mil pesos y todo el mundo me dice, oye Nino, pues eres centavero, eres muy barato, carajo. No, no, no soy muy barato. No acepté, no acepto y es una calumnia y me has difamado. Estoy aquí frente a donde nunca venías porque no te gustaba venir a Palacio Nacional, no te gustaba acodearte con el centro porque eres pipí. Pero bueno, aquí yo quisiera decir exactamente lo que estoy mencionando. No se vale la difamación, no se vale todo lo que has hecho y todo lo que has mencionado después de que me tuviste 6 años, 6 años, pues sin trabajo. Cuando tú le diste la orden a Pancho Rata, Aguirre Gómez de que me corriera. Y te las voy a poner en forma muy simple y muy sencilla para que entiendas. Tú tomas posesión el 1 de diciembre del 2012. En el 2013, a mediados de año, le hablas a Pancho Rata, Aguirre Gómez para que me corra porque yo no acepté la contratación que me estaban dando de que yo tenía que darles la mitad a ti. Me quiero imaginar también a David y a Roberto Callega. Imagínate, te robabas la mitad de lo que si les dabas a los chayoteros, no jodas, no se vale. No se vale, ya robaste mucho, ¿para qué querías más dinero? Pero, ¿qué vino a continuación? Le diste instrucciones de que me corrieran. Me manda a llamar Pancho Rata, Aguirre Gómez, y me dice, hasta hoy trabajas. Y no me pagó los últimos 5 meses, que no me importa. Mira, eso ya no me interesa. Después le pones a Pancho Navarrete para que lo defienda al secretario del Trabajo y a Jorge Loyo, que es la rata que me defendía a mí. Jorge Loyo es un abogado que supuestamente me estaba defendiendo, pero que seguía las instrucciones tuyas a través de Pancho Navarrete. Me robaste 139 millones de pesos. Bueno, a Pepe Gutiérrez Vivo le robaste 900 millones de pesos, pues al 139 es una bicoca. Entonces, aparte de que me difamas, me robas, no se vale. Me da mucho gusto que haya llegado a la presidencia de la República López Obrador. Me da mucho gusto que estés sacando todo lo que tiene que ver con tus perversiones y tu corrupción. Te voy a leer los titulares, porque a lo mejor, pues como no lees periódicos, este es el Excelsior. Te digo que dice, aquí dice, dejaron en ruinas el sistema de salud. No, está mal. Enrique Peña Nieto, el ratero, dejó en ruinas el sistema de salud. Te robaste todo. Es la vida, esto es la vida, esto es la vida. Pero seguimos. Hospitales del país. Los dejaste con dinero para dos meses, no servía para nada, para absolutamente nada. ¿Qué hiciste? Te robaste también el dinero de las medicinas. Te robaste el dinero de todos los equipos que se requerían y se necesitaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto como en la Secretaría de Salud y también en el Issste. ¿No has visto a través de las redes sociales a la cantidad de personas que se están muriendo porque no hay retrovirales? No hay retrovirales. Nadie puede comprar los retrovirales. Porque no dejaste dinero, no dejaste presupuesto. El desabasto de las medicinas, dice, el que debería de haber sido tu jefe, AMLO, el presidente de la República, dice que el desabasto de las medicinas es por tu corrupción. Hay falta que diga, por la corrupción del ratero de Enrique Peña Nieto. Así pasarás a la historia. Como inepto, como ratero, como calumniador y difamador. En verdad me siento muy contento de poder decir públicamente esto. No soy tu chayotero, Peña Nieto. No soy tu chayotero, no vuelvas jamás a mencionar que soy tu chayotero y que me dice un millón seiscientos treinta y seis mil pesos porque mientes. Eres un ratero mentiroso. Aquí frente a Palacio Nacional. Adiós. Gracias. Les despido. Mi nombre es Nino Cano.